El otro día me escribió un amigo que se siente cansado de su trabajo, que está como frustrado. Él toda la vida ha soñado con ser músico, pero siempre ha esperado como la oportunidad para dedicarle a eso que tanto le gusta. ¿Lleva cuánto tiempo esperando? Uno, dos, tres, cuatro años, quizá toda la vida o quizá nunca lo ha intentado. Y todos los años que empiezan, todos los lunes, todas las semanas, se dice la misma vaina. Esta vez sí lo voy a hacer, esta vez sí lo voy a lograr, esta vez sí lo voy a intentar, sí voy a enfocarme en conseguir ese sueño, eso que tanto me gusta, eso que tanto me apasiona y tanto me llena. Pero se te está pasando el tiempo y acá si no quieres ni pensar en eso, porque te da rabia, te da piedra contigo mismo, que llevas toda una vida posponiéndolo y no ves el día en que por fin te atrevas. Que siempre sucede una cosa, que la otra, que la familia, que los pelados, que no hay tiempo, que no hay dinero. Siempre estás inventando una excusa para poder dormir tranquilo y que la frustración no te haga un hueco en el estómago. ¿Hasta cuándo, men? Se trata de tu felicidad, hay algo que se llama determinación y es la gente que va por el todo o por el nada y que aunque a veces no consigan lo que esperaban, siempre se dan cuenta que el resultado es muchas veces mejor de como estaban al principio, que para quedarme quieto y no hacer nada, mejor avanzo un poco y me caigo más adelante. Que ya después con el tiempo, después de tantas caídas, después de tantos tropiezos, uno va aprendiendo cómo es la vuelta y se le va quitando el miedo a fracasar. Porque ponte a pensar que es mejor, acumular experiencias de intentos que se vuelven fracasos o acumular noches sin dormir con ese dejo en el pecho, con esa vaina maluca que le da a uno al darse cuenta que se está pasando el tiempo y con uno no pasa nada. Piénsalo, men. Piénsalo, men.